Camila Pineda, yo me siento feliz porque ya estamos vacunados y ya podemos ir a todos lados con este carnet. Y gracias a mi Dios por lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, yo tengo mis nietos, no quieren venir a vacunar por el miedo de la vacuna, que les va a doler o les va a pegar fiebre y todo, dicen que tienen miedo. Pero yo los voy a traer a vacunar, los jóvenes, tienen 17 y 18 años. Sí, y les pido que vengan todos los jóvenes porque si no, no van a salir a ningún lado. Pedro Santoflores, no, ya me siento feliz y ojalá que me vaya bien. Sí, así es, yo espero en Dios que así sea. Que esta vacuna siempre hay que andar con cuidado, siempre cuidando de uno mismo, ¿verdad? Y también que hay que seguir en su trabajo uno, pero yo que ya soy de tercera edad, es raro ahí el trabajo, que no nos dan trabajo, pero como así siempre hayamos trabajitos que los dan las compañías, entonces trabajamos. Y ya con el carnet si ya los pueden dar trabajo porque ya andamos las dos vacunas. Uy, no, magnífico, bien, bien, está magnífico, bien lo que han hecho, está bien. Yo tenía miedo de venirme a vacunar, pero dice que yo no he sentido nada, ni la primera, hasta ahorita no he sentido nada. No, no, hay que tenerle miedo, si eso solo es un poquito, que se siente ya de más. Yo no, la primera que dice la gente que desde la primera vez sienten fiebre, dolor de cabeza, yo no he sentido nada y hasta ahorita tampoco no he sentido nada. ¿Cómo ha visto usted que el gobierno está haciendo este tipo de actividades en los lugares como los centros comerciales para que ustedes se puedan vacunar? Que está bien eso, que está haciendo. Es Carla Patricia, más segura. Que se vengan a poner la vacuna porque uno está más protegido, más por los niños también de las casas y eso. ¿Cómo ha visto de que esta actividad la hicieron en este mall para acercar un poco más la vacuna a ustedes? Mejor, mejor, más cerca también y para las personas que viven aquí más cerca. Tatiana Sánchez, así es, más segura. Que lo hagan porque es para el bienestar de todos y de nuestra familia. No, que se vengan a vacunar porque realmente tal vez ellos pueden aguantar una enfermedad, pero los ancianos de la casa, ¿no? Entonces que lo hagan por ellos y por los niños también. Norma López, no, yo me siento, bueno, la verdad me siento más tranquila, porque me siento más confiada, porque me siento más segura, me siento más tranquila. Ah, pues yo las invito a que asistan a todos los centros educativos donde están vacunando para que reciban esa vacuna, para que se sientan más tranquilas porque es lo mejor. Milton Amador. No, pues es algo que para el bien de uno, pues, está protegido y esperando, confiante en Dios que no nos va a dar ninguna reacción mala ahí. De eso se trata, además que todo, pensar en la familia y proteger la familia. Que nos aboquemos, que aquí están atendiendo bien, está vacío y que esto es fuego, pues, rápido y que no le tengan miedo, pues. Por ejemplo, yo vengo de largo, pero trabajo aquí cerca, entonces me quedo, tenía de paso ahorita y algo, algo sencillo, pues. José Ravila. No, pues ahorita me he sentido bien, de aquí solo me dijeron que viniera aquí para cualquier que tuviera algún síntoma o que presentara algún problema con la vacuna, pero no hay ningún problema ahorita. Sí, la verdad que sí nos sentimos ya mejor con la vacuna, porque ya un paso más que edad, pues ya no se siente tan vulnerable uno. La mayoría de los jóvenes somos los que pasamos más en la calle, en todo lugar, entonces, para el bienestar de su familia, de sus padres, de sus hermanos, yo les recomiendo que se vean a poner la vacuna para así evitar que un familiar de uno pueda tener algún accidente, sí, y que pueda afectar gravemente a ellos y evitar el contagio. ¿Qué es la vacuna? Erika Jensen, gerente de comunicaciones. Pues sí, realmente como programa de becas hemos colaborado en todos los vacunatones, llevamos varios meses prácticamente apoyando los diferentes sectores, y sí, estuvimos aquí cuando inició el primero de agosto, hace un mes prácticamente, y estamos aquí para darle el seguimiento a la segunda dosis. Ayer vacunamos 1.200 personas, hoy llevamos 1.600, cuando hicimos la primera dosis se vacunaron 4.500 personas, y tenemos suficiente personal y recursos para que las personas puedan venir, hagan su fila tranquilamente y puedan recibir el beneficio de la vacuna. Bueno, realmente la vacunación que se está realizando a nivel nacional es algo de prioridad, o sea, si queremos que haya un retorno gradual más a la normalidad, si lo podemos llamar así, todos debemos vacunarnos, entonces es cuestión de que se acerquen, siempre están los accesos, hay múltiples sitios, en realidad es algo pues para el beneficio de todos nosotros.